¡Judas, patas, peludas! ¡Se comen las mameras crudas! Presenta Judas, patas, peludas ¡Ey yo!chせて alante al caballero Jeje grande ¡Yo, yo, 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 yoence! Cabele a la de la comp période ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Está pelón! ¡Está pelón! ¡La barra marina! ¡Ballo! ¡Ballo! ¡La barra marina! ¡La barra marina! ¡La barra marina! ¡No, la bolita para borrarse! ¡No, la bolita! ¡No, la bolita! ¡No, la bolita! ¡Llegaste! ¡Eh! ¡No, la bolita! ¡Ahí viene a mucho verlo! ¡En más oscilana! ¡¿Tábelo?! ¡No, la barra marina! ¡No madre! ¡Bésame, abro! ¡Anda la manera, no hay! ¡Vamos a trabajar! ¡Chau! ¡Cucho! ¡Cucho! El coche, el coche, el coche de la gente. ¡Muy directo! ¡Ya así van a comenzar! La música no tanto desmadre para todo, hay lugar y momento. ¿Por qué? Porque es una danza, no es nada más por echar desmadre. Creo que eso se los había mencionado Erika desde un principio. ¿Por qué? Porque si es así, si quieren echar desmadre, pues mejor háblanse y nos evitan problemas. ¿Por qué? Porque están a cargo de, en este caso, de Elías, de los mayores, de Erika, de aquí del señor. Por favor, pónganme su parte, si quieren que todo salga bien. ¿Por qué? ¿En el caso? ¿Dónde? ¿Tu Padre nuestro o no? Sí. Padre nuestro de Dios, que en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros primero a la justicia de la enfermedad que nos hicimos. Vamos a desplazar a Dios, perdón de la justicia de la enfermedad que nos hicimos. ¡Vamos a desplazar a Dios, perdón de la justicia de la enfermedad que nos hicimos. ¡Míralos! ¡Pelón! Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en ahora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tuviste bendito, Padre, bendito, bendito, para todas partes, que nosotros nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos para el Padre, y con el Espíritu Santo. Amén. Esperamos que todo salga bien. Echenle gane y que todo salga bien. Primeramente Dios. ¡Bravo! Sí, sí. Madre de Nueva Mayor, puro paludo. ¡Ya! Puse la tuya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias acá! ¡Ya le dieron el palo! ¡Gracias! 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 ¡Judas, patas, peludas! ¡Se comen las mameras crudas! ¡Judas, patas, peludas! ¡Suscríbete al canal!